Maxi Music Records presenta Dormenó Viveván con el treno Alonzanás, ¿es tú? ¿Qué es lo que cuela lágrima? Tornero ¿Cómo es posible? Un año sin ti A veces que respetame El tiempo pasará Un año, no, un século Tornero ¿Cómo es difícil? Estaré sin ti Ven, estoy la vida mía Cuenta nostalgia Féjate Tornero 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 ¿Cómo es difícil? ¿Cómo es difícil? Comenzar Comenzar insieme César César Tornero 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 Tornero